Nosotros ya estamos guardando las categorías cuando damos de alta una y sería con el método store, que fíjate que recoge el category request. Nosotros podemos copiar esto de aquí, por ejemplo, podemos bajar aquí abajo y podemos hacer algo muy parecido. En lugar de store vamos a decir que va a ser update y el resto va a ser el category request y además aquí le vamos a pasar el category, que sería el modelo category que estamos actualizando. Con esto ya tenemos la firma, la firma del método update. No necesitamos nada más. Ahora lo único que tenemos que hacer es muy 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 parecido a lo que hacemos en el store. Así que podemos subir, coger este código, copiamos y venimos aquí abajo y pegamos. Aquí en lugar de create lo que vamos a hacer es update. Fíjate que el update lo que recibe, aparte, si vamos a ver la firma, vamos a revisar la firma, fíjate que recibe el array de datos y también la categoría. Así que lo que tenemos que pasarle también son los datos validados y además la categoría que queremos actualizar. A continuación creamos la sesión y decimos categoría actualizada con éxito y hacemos un redirect a categories index. Y no tenemos que hacer nada más. Con esto es suficiente para poder llevar a cabo la actualización. Fíjate que de una forma muy sencilla estamos haciendo lo que es la validación y también crear una sesión flash para poder mostrar el mensaje igual que hacíamos en el store. Vamos a abrir el formulario, vamos a poner aquí tres puntos, que se muestra así por algún motivo, tendré que revisarlo. Pulsamos en actualizar y fíjate que ya aparece aquí como actualizada. Si quitamos esto y lo dejamos así, volvemos y ya aparece actualizada de nuevo. Si ponemos aquí más puntos y le enviamos y actualizamos, fíjate que ya aparecería actualizada. Y ahora lo que podríamos hacer es cambiar la imagen. Bien, recuerda que dijimos que si hacemos una actualización y la imagen se está enviando, entonces se supone que la va a sobreescribir. Aparte, importante, no nos está pidiendo la imagen como requerida y esto es así porque dijimos que cuando no sea una petición post no va a ser requerido. Vamos a cambiar la imagen. Voy a poner una imagen que es vino tinto de uva y le voy a dar actualizar. Y fíjate cómo se cambia. Bien, esto también es importante. Si venimos a nuestro disco, vamos a revisar qué es lo que ha pasado aquí en el Storage. Venimos a Storage, App Public, Category y aquí fíjate que tenemos un par de imágenes. Bien, vamos a hacer un poquito de espacio. Tendríamos esta imagen que es la del vino blanco y tendríamos esta imagen que es la del vino tinto de uva. No tendríamos la anterior que es la que acabamos de eliminar. Así que cuando subimos una imagen, se reemplaza la anterior, se elimina del disco porque ya no la necesitamos y creamos una de nueva vinculada. Vamos a dejar la imagen que teníamos anteriormente. Dejamos la descripción también como la teníamos. Actualizamos y fíjate que ya volvemos a tener nuestro vino tinto exactamente igual que lo teníamos antes. Pues en este punto ya tenemos el listado, tenemos el crear, tenemos el actualizar y solo nos falta el eliminar. Con el eliminar ya tenemos el proceso de crude completo para poder trabajar con las categorías de vino. Un saludo.